Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Mamá, ya te he dicho que solo voy a ir a jugar un ratito allá afuera, están mis amigos Me está esperando Benny hace rato Hey, morita, te dije que primero tienes que comer, si no terminas tu comida no vas a poder salir Pero es que, a ver mamá, mira, ya lo dejé vacío, ¿qué quieres que me coma? ¡El cubierto! Mmm, pues, ah, se han tocado en la puerta, ¿no? Por lo menos abre tú ¿Tú quieres que haga yo? Ya me voy ¿Quién es? ¡Penny! Chao No, yo no quiero, ven Ah, pero si ya te había cerrado, ¿no? ¿Qué puedes ir cuando ya te cerró? ¿Qué estás haciendo? Espérate ¡Mami! Voy a estar un rato con Benny, ahorita voy a terminar de comer Ok, hija, pero no te demores mucho Ok, ya, ya, ya está mi mami, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé, tú viniste a tocar mi puerta, ¿para qué me dices que voy a hacer algo si yo no sé qué voy a hacer hoy? Pero, pero, pero habíamos creído que íbamos a hacer algo, pues vamos a hacer algo ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La meta de likes Sí, es cierto, la meta de likes ¿Cuántos likes por esta ocasión? No sé, ¿cuántos? No sé, tú debes decir ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¡Cuatro mil! ¿Cuatro mil? ¡No! ¿No te parece mucho? ¿Dos mil? No, ya dijiste cuatro mil Sí, no, ya no te voy a invitar más a mi canal ¡Bien, mentira! ¡Cuatro mil likes para el siguiente video, chicos! Para desbloquear más videos ¡Cuatro mil likes! Pero oye, Benny Ven, escúchame Ahí estaba, estaba yo ayer aquí jugando y todo eso Y tú estabas en tu casa y yo estaba muy aburrida y no sabía qué hacer Y estaba muy aburrida Aquí solita y mi mami estaba durmiendo todo el rato Entonces yo, yo pues estaba sola porque no tenía a ti Y se te laggeó todo Se le cayó ¡Oh my God! Oye, espérate Hay dos niños ahí atrás Por eso escuché mucho ruido ayer Por eso escuché mucho ruido ayer Pero ayer Sí, es cierto Pensé que eras tú haciendo ruido con tu, no sé Que estabas jugando a la Play ¡Ah, la desapareció así de la nada! ¡Wow! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Benny! ¡Ah, la Benny ha desaparecido, chicos! No sé qué le pasó ¡Yo me voy! ¡Desde el cielo! ¡Desde el cielo, Benny! ¡Desde el cielo! Chicos, vamos a ver a esos dos nuevos niños que están por ahí jugando ¿Qué deben estar haciendo? A ver ¡Oh! Espérate ¿Me presento diciendo hola? Sí, me voy ¡Hola! 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 No me hacen caso ¡Hola! ¡Me presento! ¡Soy Morita! Parecen aldeanos ¡Oigan, chicos! ¿Cómo están? ¡Ay, me traigo! ¡Sí hablas! ¡Hola, Manuel! ¡Ah, sé tu nombre! ¿Cómo sé tu nombre? ¡Espera! ¡Ah, sí es cierto! Tienes un cartelito ahí para que no te pierdas en el pecho que dice Manuel Sí, sí, sí Sí, Manuel Yo soy Manuel ¿Cómo te llames? Me llamo Morita Yo soy Alde Alde Oye, me gusta tu gorrito Gracias Soy un mago Mira, ¿quieres ver? A ver ¿Te aprego magia? Desaparece lo mal que me hizo sentir él Sí, 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 eh ¡Ah, wow! ¡Te veo! No son... Tú... Dime por favor que ves como yo Y no se ve totalmente invisible ¿Ya, vea? Sí, ¿verdad? Sí Aparecí, desaparecí Tu truco de magia está bien tonto ¡Sí, muy buen truco de magia! Alde ¿Tú lo único que dices es sí? A veces A veces ¿Qué están haciendo? ¿Y qué hacen por aquí? ¿No las había visto estos días por aquí? Ah, es que... Es que mis papás se acaban de mudar y... A tus papás se mudaron y... ¡Hala! ¡Uf! Un carro pasó así ¡Brum! Ah, mira, debe ser este carro que se cuadró por ahí Un carro ahí Sí 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 Eres el que más habla, ¿verdad, Manuel? Sí Me dicen chiste Chiste Ay Oye, les cuento que yo estaba aquí con un amigo Se llama Benny Y de la nada desapareció Fue como... Uno, dos, tres ¡Así como tu truco de magia! ¡Fuiste tú! ¡No desapareciste! No, no, no ¿En serio? Sí Estaba aquí y desaparecí ¿Por qué no desapareciste, Alde? No No, no, no Yo no lo he dejado Y ustedes que son vecinos Viven aquí, aquí Sí Esta es mi casa Ah, esta es tu casa y esta es la tuya ¡Guau! ¡Ay, mira! ¡Ahí está Benny! ¡BENI! ¿BENI? Benny no está Benny no existe Benny se escapa de nuestra vida No importa Oigan, chicos Les cuento algo ¿Ustedes quieren participar en una mega misión de una bruja? Que nos dice siempre que tenemos que hacer Pero para que no se... No... No se destruya nuestro pueblo ¿Son capaces de hacer que no se destruya nuestro pueblo? ¿Sí o no? ¿Son capaces o no? ¿Creen que pueden hacerlo o no? ¿Pueden salvar a su familia? ¿Pueden salvar a los habitantes de este pueblo? ¿O son gallinas? Yo tengo que sí Los hijos Sí Tú sí puedes ¿Y tú? ¿Tú sí o no? Vamos, Aldi Vamos, Aldi Sí Bueno Venga, 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 venga Síganme, síganme Bueno, Benny desapareció otra vez Una PC muy buena Pero un internet súper malo Pobre chico, pobre chico Vámonos por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Les explico dónde está la bruja Miren Ustedes están aquí Pero escúchenme No digan nada de su voz Porque si dice algo de su voz Se va a enojar Y los va a hacer desaparecer Y los va a convertir en animales Y así Es una bruja mala Que parece buena Pero es mala ¿Ok? Ok 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 Me encanta Me encanta que hablen mucho De verdad Realmente me responden ¡Bruja! ¡Ábranos la puerta! ¿Qué quieren? Estamos aquí Con mis nuevos amiguitos Mira bruja Te presento a Manuel Manuel Te presento a bruja Hola Como que están un poco callados Tus amigos ¿Verdad? Sí Siempre están así No sé Parecen que son niños calladitos Y este es Alde Alde Bruja Bruja Alde Hola Ok Me cuentan que tus amigos Los vamos a matar en el proceso Con las misiones Que les estamos dando ¿Verdad? Sí Yo también siento que se van a morir ¡Ey! ¡No se vayan! ¿A dónde se van? Vengan aquí No se pongan tan miedosos Venga 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 Yo los protejo La bruja no es tan mala Bueno sí Pero no tanto ¿A dónde se van? ¿Qué hacen ellas? Sí No No sé Es que Siento que ¿Nos está escuchando? Sí Tengo miedo Siento que nos va a hacer daño No les voy a decir nada Tenemos que salvar el pueblo Vengan 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 Corran Corran Oye bruja Escúchame ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? ¿Por qué nos estás llamando? Es muy simple Lo que pasa es que Ha venido un monstruo súper grande Con sus secuaces A tratar de destruir todo el pueblo Sí En el que habitan también ustedes dos niños Tanto Alde como Manuel Y tienen que salvar a este pueblo Si no va a ser destruido Sus casas Su familia y todo ¿Me entienden? Para salvarlo Lo único que deben hacer Es agarrar las cosas que están en este cofre Y luego de eso Ir a la cueva que está abajo de la casa de Morita Juntar los diamantes Hacerse una armadura de diamante De arco iris Sí Esta ocasión Sus diamantes son especiales Esos diamantes de arco iris Van a hacer que puedan destruir al monstruo súper gigante Y así salvar al pueblo ¿Me entendieron? Yo sí te entendí bruja ¿Ustedes entendieron? Un poquito Un poquito Está un poco tonto Bruja Lo siento Sí, ya me di cuenta Bueno, agarren las cosas que están en el cofre Y vayan a derrotar a esos monstruos malos ¿Me entendieron? Si no No vuelvan aquí nunca más Ok Bruja Chicos, chicos, chicos Venga Agarren esto Miren Agarro eso Pónganse esto de aquí Y vamos a enfrentarnos A los malos Ponte esas cosas Venga, venga, venga Venga aquí Ustedes me van a ayudar Vamos, vamos Manuel Y vamos Vamos al de Corra Miren Lo que va a pasar Es que ahí adentro de esa cueva Van a haber súper malos Villanos Súper, súper malos Y nosotros tenemos que PAM, PAM Derrotarlos Y con eso Bueno, hacernos la armadura de diamante Y así matar al musul Que está por allá Súper grande ¿Ok? Pero cómense una manzana Antes de meterse Porque si no se van a morir Yo no quiero que se me hagan Oh no, son muchos Vamos Con lentitud Con lentitud Ahí se acerca Se acerca ¡Destruyanlos! ¡Vamos! Ahí, no Ahí no Me matan Me matan ¡Ey, ey, ey! ¡Ay! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Muidado! ¡Muidado! Eso ¡Despejen! ¡Despejen! ¡Eso! ¡Mátalo! Mátalo, mátalo, mátalo Oh no Nos están matando Mátalo, mátalo, mátalo Ese está muerto Acá arriba, acá arriba Vienen más ¡Vienen más! ¡Ay, no! ¡Vienen todos! ¡Chicos! Ahí está ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalos! ¿Qué? ¿Cómo son los manzanas? ¿Cómo son los manzanos? No son buenos No son buenos No son buenos Eso, eso Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos Ahí está Ahí está Mátalos Ahí además Ya quedan pocos Ya quedan pocos Ahí está No pueden encontrar Eh ¡No! Muchos siguiéndome a mí Ahí está, hola Estuvimos a punto de morir Miren, estos diamantes de aquí Están, wow Usted, wow, se dan cuenta Los diamantes que tengo, son de arcoiris Lo ven Ven los colores Wow No sabía que existían estos tipos de diamantes Wow Espérate Déjame agarrarlos Ya sé, déjame agarrarlos todos aquí Esto también lo agarro por aquí Aquí, y vamos a A ver, vamos a quitar todo esto ¿Cuántos se necesitan para hacer una armadura de diamante? 24 Ala, ¿y cómo sabes tú? ¿Te has hecho diamantes de armaduras de diamante? Sí, porque soy un mago Y puedo aparecer de armaduras Oye, sí es cierto, tú eres un mago ¿Puedes hacer que desaparezca Toda la maldad del mundo? Ah Eso es un no No puedo hacer cosas imposibles No es imposible Podemos lograrlo Pero poco a poco Empieza por uno Claro, sí, poco a poco Poco a poco Empieza por uno Me dio mucha tristeza esa respuesta La verdad me deprimí Me deprimí A ver, ¿dónde quedan más diamantes? ¿Alguien ve más diamantes por aquí? Aquí hay uno Acá hay otro Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Vamos a agarrar esto de aquí ¿Qué más, eh? Esto de aquí Y ya no hay más, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ay, me caí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver Aquí Listo A ver, dámelo, dámelo Ok Vamos a cuando salgamos va a ser del día ok y aquí vamos a hacernos la armadura de diamante la armadura de diamante y vamos a derrotar al malo que está ahí arriba time 7 a favor no va a probar ahora vamos con el 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 ala hay esta tía increíble guau qué eficiencia muy eficiencia así muy eficiente por acá no hay una mesa de que el teo hay no tenemos que hacer una mesa miren 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 vamos a hacer una mesa por aquí yo no sé cómo se hace no sabes cómo hacer una mesa de crafteo sólo quitas un exacto lo que te dijo al de mira así y hacemos una guau la armadura que tengo guau ahorita la van a ver esto es de arco iris miren ustedes no se ven pero tengo para hacerles a los dos unas botitas de arco iris para ti y una botita de arco iris para ti ok preparados como se la manzana que vamos a derrotar al malo ahí está tiene mucho poder nosotros podemos tengo cuidado no 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 dale 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 pégale tienen el poder de los de los diamantes de arco iris eso eso no va a poder no va a derrotar al malo le ganamos ya ven somos súper fuertes somos súper fuertes y eso es gracias a los diamantitos de arco iris chicos si les gustó este vídeo y quieren que nuestros amiguitos nuevos vengan más a los a los vídeos no se olviden de dejar un like y en la descripción están los canales de todos nos vemos hasta la próxima bye bye bye